Música Hey nena, toma mi mano, no se siente un social enojado, esta noche bailaremos juntos, bailaremos del otro lado. Música Hey nena, no seas tonta, como vas a decir esas cosas, para mi nada puede ser malo, eternamente soltaría a tu lado. Música Hey nena, no seas tonta, como vas a decir esas cosas, para mi nada puede ser malo, eternamente soltaría a tu lado. Música Amor, amor, amor eterno Amor, amor, amor eterno Amor, amor, amor eterno Amor, amor, en el inferno es tu amor Amor, 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 amor Nena, yo siempre te equiluce Pero nunca me animé a decirte te quiero y hasta ahora estás con otro testigo que viendo y ya te quiero hasta el cielo. Nena, yo siempre te quise, pero nunca hablas ni me a decirte, te quiero y hasta ahora estás con otro testigo que viendo y ya te quiero hasta el cielo. Nena, sigue pasando el tiempo, quizás nunca te olvidaré. Nena, yo ya casi no duermo, porque ya tengo a che en mis sueños. Mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, queter. Nena, soy hija, soy chica, yo traigo y nunca encontraré. Y como dicen los ramones, hoy tu amor, mañana el mundo. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, deja de sonreír. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, 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 si tú no vas a queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, si tú no vas a queter, si tú no vas a queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, 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 si tú no vas a queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, si tú no vas a queter, si tú no vas a queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, si tú no vas a queter, si tú no vas a queter. Oh, mi pobre corazón ya no pueda latir, si tú no vas a queter, 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 si tú no vas a queter. ¡Adiós! 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 Por vivir no va, se pasa el momento. ¡Adiós! ¡Adiós! Toda la verdad pero todo lo siento. ¡Adiós! 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 El curso sigue pero la mitad va sobrando la cabeza. ¡Adiós! ¡Adiós! Te quiere cobrar esperando gotas de aguas. Que todos los cafeteres te podré cortar. Quizás en mí no confíes, Quizás se sienta aún sin ganar atrás. Vas a confiar en los niños. ¡Y por vivir hasta que el olvido han vuelto! ¡Por vivir no va, se pasa el momento! Toda la verdad, pero todo sin el sol Solo la niña que voy a explotar Pensando en algo he caído Y sin más de eso ya me pone a pensar Que todo no es para siempre Y es que es un poco incómodo De llevarme las casas de la paleta La compañía no es un lugar En donde el miedo no vale Y morir quizá, pero vivo no muero Por vivir no más que no se moriré Toda la verdad, pero todo sin el sol Toda la verdad, pero todo sin el sol No te propongas de nunca parar Como la historia se tiene Y con la lluvia te vas a bajar No hace falta que lo digas Por estos lados vamos a bajar Pero despacio, despacio Y no te sientes en la oscuridad Es lo que se está pasando Y morir quizá, pero vivo no muero Por vivir no más que no se moriré Toda la verdad, pero todo sin el sol No se hacía No se hacía Si, no lo sighing En la oscuridad No se hacía ¡Gracias! 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 de papo, tipo parecido, no sé si lo conocen. A ver con cuándo quedamos, tenemos que decidir, no es que estés esperado, hay tiempo para elegir, oh no, oye. A ver con cuándo quedamos, tenemos que decidir, no es que estáis esperado, hay tiempo para elegir, oh no, oye. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Encuentro! ¡Gracias! 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 sentados en una mesa con amigos de verdad estamos tomando vino fino natural estamos tomando vino fino natural porque bueno es todo la fiesta en un futuro y en un futuro Recordé que me dijiste que querías regresar. Recordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando en el club de luz local. IRO, ropa balón do mes en el club de luz local. Recordé que me dijiste que banget estrés. Misty verás que me dijiste que el club de luz local está con Ráobo 05. ¡Gracias! 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 Recuerde que me dijiste que querías regresar. Recuerde que me dijiste que querías regresar. ¡Gracias! 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 I start to try to tell you this when you have to tell me Hey, this kind of trauma slowly, just be good I tell myself too many times, why don't you alert As you keep your big mouth shut It's when you have to laugh to hear the words You keep on falling from your mind Falling from your mind Falling from your mind And tell me why It's when you have to laugh And tell me why I may be mad, I may be blind, I may be viciously unkind But I can still read what you're thinking And I heard you say too many times that you'll be better off your sides Why can't you see this boat is sinking This boat is sinking This boat is sinking Let's go down to the water's edge And we can't cast away those doubts Some things are better than I've said They still turn me inside out Trying to move inside out Turning me inside out Come and tell me why Tell me why Let's go down to the water's edge This is the boat I've never read These are the words they are saying This is the path I've never tried These are the dreams I've dreamt instead This is the joy that seldom spread These are the depths, the depths we share This is the fear, this is the dream These are the contents of my head These are the youth that we've spent This is what they represent This is how I feel Do you know how I feel? 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 Thank you You've got to have a dream Don't you know how I feel? Thanks A applause for the show Thank you Bravo! ¡Gracias! 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 Pero creo que estoy preparado ahora Él me dice ברiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡okus! ¡Gracias! ¡S Canada! akhoras eines Eso No es eso, es acción ahora Cuando escribo en tu boca, nadie hablamos bajo un fondo azul Cuando miro el cielo conforme al hueco, una nube gris aparezca tu Nada que sube, una alcaloma, mire pasado, sabes que no te olvidamos Yo te llevo en el mundo hasta la caída Y por más que crezca, vas a estar aquí Alcuchó mi amor, te traigo en tu boca, nadie fue pintado, te llenó y cayó No era manera que la joven, no es que tú te va ajar No era manera que la joven, no es que tú te va ajar No era manera que la joven, no es que tú te va ajar No era manera que la joven, no es que tú te va ajar Que tú sí vayas, que tú sí vayas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que creas ¿Vas a estar aquí? Yo me ocupo y de la monta me encuentro acá y no estoy no habrá manera a mí me ayudé que tú te vayas ¡Bravo, Cata! ¡Muchas gracias! Bueno, bueno más ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ay, si pudiera enamoré, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, lo entenderías, yo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez, encontrarte las cosas un día callé, por el bien de ambos, ¿sabes? Ay, si pudiera, mi amor, explicarte el porqué, fui solo esta noche a donde ambos oramos, ¿sabes dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Tal vez. Ay, si pudiera, mi amor, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez, lo entenderías, yo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez, encontrarte las cosas que un día callé, por el bien de ambos, tal vez. Ay, si pudiera, mi amor, explícate el porqué, fui solo esta noche a donde ambos oramos, ¿sabes dónde estoy? Donde estoy ahora? Tal vez. Amén. Amén.